No me saque la piedra, tengo mucha piedra mano, me di un piedrononon, uy que piedra que me da. Estas son frases que usamos los santanderianos a diario, aunque mi nona lo que dice es no me saque el bolo porque le arrimo, y pues si una piedra en la cabeza da duro, imagínese lo duro que da un bolo. Hablemos de la piedra, la protagonista del pueblo más bonito de Colombia y de sus alrededores. Aquí uno de los oficios artesanales más conocidos es el de los picapiedra, lógico no son los matachitos que atisbábamos en la televisión cuando estábamos chinos, a estos picapiedra los podemos encontrar a bordo de carretera en las vías que de San Gil conducen a Bucaramanga, a Villanueva, a Barichara y a otros pueblos de la provincia de Guanetá principalmente. Decirles picapiedra tampoco es un apelativo que desprestigie la labor de estos artistas, porque literalmente estos hombres pican piedras, como lo hace el maestro Jaime Ropero, quien a punta de porre, cincel, pulso de relojero y una fuerza como la que tiene Popeye en sus antebrazos, convierte simples piedras en verdaderas obras de arte. Bueno, para que suene más estilizado al maestro Ropero es escultor. Miren no más esta bellecitud de piezas que elabora este vergajo, definitivamente es un don mucho lo bonito poder hacer todo este poco de vainas en diferentes tamaños, formas, figuras, bichuracos y hasta gente real como la jeta del presidente colombiano que pesa cerca de media tonelada. Ese busto es un encargo que ha ido trabajando de a poco para un señor de Villavicencio. El maestro Ropero ayudó en la elaboración de las esculturas del artista Luis Guillermo Vallejo que hay en el Parque Nacional El Chicamocha, pero hay otros picapiedras que hacen figuras principalmente religiosas para poner en grutas, epitafios, hacen macetas, fuentes, lavamanos que se usan para algunas edificaciones, como hoteles que conservan toda la línea arquitectónica de la zona, que es la piedra y la tapia pisada. A propósito de figuras religiosas, en Barichar hay un lugar que se ha convertido en paso obligatorio para turistas que llegan al pueblo permanentemente. Este es el cementerio, y es como un museo con esculturas de piedra, lápidas, sarcófagos, mausoleos como el de la familia Rodríguez Díaz que representa la figura de Jesús y sus apóstoles. Esta corresponde a un escultor muy reconocido en la zona, con una mano esculpida que sostiene una cruz. Ole, esta es de una profesora de primaria a la que le tallaron la cartilla a Nacho Lee, y como detalle de fina coquetería, le pusieron dos bolitas que representan los buñuelos que tanto le gustaba comer en vida. Mírenla a este señor que se dedicaba a la construcción, le tallaron las herramientas de trabajo, el palustre, la porra, el sombrero, la plomada, el metro, entre otros. Pero quizás una escultura que tiene mucho significado para este lugar y los patiamarillos, es la ubicada en la entrada del Camposanto, y corresponde a Don Antonio, el antiguo sepulturero de este cementerio que prestó sus servicios a la comunidad por más de medio siglo, y enterró a más de mil paisanos, entre ellos a sus padres y uno de sus diez hijos. Don Antonio murió en el 2021 a sus 84 años y como él mismo decía, le gustaba atar más en el cementerio que en la casa. El escultor de esta obra hizo la figura en piedra del señor con su chocato, sombrero, su siempre chicote en la boca, el radio en la mano y su bastón, sentado en un taburete, como recibiendo a todos los curiosos que llegan al lugar. Esto hace parte del trabajo de piedra que caracteriza a Barichara, la piedra es la reina en la construcción de las iglesias de este pueblo, que le dan una belleza particular, todas con un diseño diferente que mucha gente de varias ciudades del país han escogido para matrimoniarse. Las figuras que tiene la fachada de la catedral de Barichara son mucho lo bonitas, así como los arcos de la parte interna. Todo lo que hay en este pueblo, lo que no es en piedra, es en tierra o tapia pisada. Las esculturas, los arcos de las entradas a las fincas, las cercas, parte de las casas, los pisos, las calles, las escaleras, en fin. Esto hace parte del patrimonio del pueblito más bonito de Colombia, y más que ver lo reconítico que es, lo que tenemos que darle valores a quienes hacen todo esto, a quienes entregan su vida para dejar un legado cultural y mantienen las tradiciones de esta tierra. Baricharas, santandereanos de pura cepa que hacen las cosas bien hechas y con amor a lo nuestro.